La inauguración de la XX Exposición Ornitológica de Alhama ha congregado este martes a un gran número de personas vinculadas a la cría de pájaros en nuestro municipio, pero también se han desplazado canaricultores de la región Alicante y Almería para participar en el concurso que se ha celebrado este fin de semana. La alcaldesa Mariola Guevara y varios concejales de su equipo de gobierno acudieron a la inauguración de la exposición que se podrá visitar durante este mes. El éxito de la exposición viene precedida de la alta participación en el concurso del que han resultado casi un centenar de ganadores. Aves exóticas, el mejor color del plumaje y el pájaro con mejor postura han sido algunos de los premios otorgados. Además de premios especiales al mejor criador con los 10 pájaros con mayor puntuación de la muestra. Uno de los ganadores, José Navarro, nos explica los entresijos de la cría del canario. He presentado 15 canarios. Gamas he presentado 4. Y he ganado en 3. En 3 gamas. En rizado de París, rizado Padovano Corona, rizado del Norte Blancos y satiné Plata, que es este que tengo en la mano. ¿Cuántos años lleva criando pájaros? Años, este tipo de competición, 20 años. Criando pájaros desde que era crío. ¿Y cuesta mucho sacar un canario ganador? Pues sí. Pues sí, porque hay que trabajarlo. Hay que... El pájaro, hay que ir haciendo... Esa gama tienes que ir haciéndola poco a poco y estrellando pájaros como nosotros decimos, este no me gusta, vamos a ver si cogemos otro que es mejor. Entonces, hay que trabajar. Pues se van seleccionando por la forma, porque hay un estándar de los pájaros y nos basamos sobre el estándar. Y entonces nosotros, sobre el estándar que dicen, esto tiene que ser así, pues tenemos que ir consiguiendo lo que dice el estándar. ¿Entiendes? Y eso pues hay que trabajarlo. Hay muchos pájaros que no reúnen esas condiciones, los tiramos y se trabajan hasta que lo consiguen. He visto que hay concursos por color, por postura, pero no hay ninguno de canto. No, este concurso no es de pájaros de canto. El pájaro de canto es otra historia. El pájaro de canto es otra cosa. El pájaro de canto se clasifica, o clasifican los pájaros por el canto. Esto se clasifica, los que son de color, los lipocromos, los melánicos, y eso en esta. Y luego están los rizados del norte, los rizados del sur, los rizados padobanos, los rizados de París, los glostes, todo eso es postura. Postura, postura. Digamos, esto el pájaro de canto con la mano es belleza, y los otros también, es belleza. Pero esto de alguna forma es melánico, se llama Unisabela Plata. ¿Y qué hace usted con los canarios ganadores? Después de ganar el premio... Lo que no hacemos nunca es comérnoslo. Unisabela, por favor. Pues ahí los tenemos, y esto pasará a ser reproductor. El año que viene, pues le buscaremos la novia o el novio, y los pondremos a criar. ¿Cuándo es la época de cría? ¿Por febrero? Pues en febrero, por ahí. Yo siempre lo he hecho, aunque parezca una tontería, lo he hecho el día de los enamorados. El día que es el febrero, pongo yo los pájaros. Hago como dicen los anduridad, monto las colleras. ¿Hay mucha cultura de canaricultura aquí en Alhama? Sí, aquí en Alhama y Tocana. Aquí, sobre todo aquí, aquí en Tocana, aquí en Alhama hay mucha afición a los pájaros, mucha afición. Y hay muy buenos pajaristas aquí. De hecho, mi maestro, mi maestro, tengo que decir que es de aquí, que es Clemente García Rubio, el valbero que le dice. Ese ha sido mi maestro, el que me ha enseñado a esto de los pájaros. Gracias.